Miren lo que modesto, miren lo que humilde, uno de los mitos de la década de los 80. Aquí está. Es él. No es un pájaro. No es un avión. Es... ¡Superman! Ahí lo tiene. El hombre que tantas vidas salvó, que tantos obstáculos venció. ¡Es él! Recoger los dientes.